hola que tal familia contraste el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal hemos grabado todos el mismo día por eso la misma ropa y aparte que le hemos hecho ahora el nombre de contraste underground blanco y negro no solamente el color de piel sino también la ropa aunque para ser contraste yo debería haber usado un polo negro y tú un polo blanco pero igual somos contraste como somos contraste pero nada que vamos a reaccionar hoy vamos a reaccionar a otra de las batallas de fms internacional a los cuartos de final que les toca a dos mexicanos precisamente asesinos le tocó batallar con mexicanos como dos rondas seguidas me imagino que se ha sentido mal del mismo tener que haber batallado con dos de sus compatriotas pero ese estigma de sus asesinos ya vimos el nivelazo que da estigma en las internacionales así que tengo muchas ganas de ver pero ojo que en la última referencia de un estigma asesino estigma se puso muy nervioso contra asesino es verdad es verdad así que espero que esta vez estigma de el nivel que tiene ilegal para el asesino claro para que sea un batallón yo creo que él debe sentir que esta es su competencia pero mano fms internacional la última vez que dio el nivel más alto y ahora lo puedo ver a dar así que nada vamos a ver estigma versus asesino y espero que sea una buena batalla de todas en el mismo york busco en el lunes en el que no sé es la buena batalla de todas las las el alubia de esta contra de una contra de dos lunes es la que se puede ver que se ¿Dónde viene esa calzaca? Yo la quiero. ¡Tres, dos, uno, viejo! Me vine a sacar la esquina, vine a dispararte directo en la pupila. Voy a meter la bala hasta las anginas. Hasta acá la bandera que eres roja, ¿te imaginas? Esto es un saque por la bandera. Eres como Tesla porque veas copiando ideas. Llevas meses y aunque creas que sorprendente Cacha te ganó en Pangea. No queda el mejor, solo sabe retroceder. La batalla conmigo seguro la va a perder. Una vez caí de rock como un asteroide. Mau tiene garras gracias a los esteroides. En la tierra de las llamas le caliento las yemas. Voy en una nave bajo la luna llena hasta que el nivel de asesino me dé más. Yo soy como el hombre hormiga, te meto en demas. Diga, es el año de la gallina. Los gallos de verdad rapean, no se retiran. Soy un caballero del zodiaco, te ponen los cuernos como a Tauro. Yo lo mato, hago que derrumbe sus pilares por todo este barrio. Ya le di cáncer, tiro de sagitario. Las dos últimas nomás. Ahí ha estado flojito. Man, el Stigma creo que lo respeta mucho al asesino. Y se pone muy nervioso. Como que no sabe qué hacer. Como que sienten la presión de tenerlo ahí. Check it out, ey. Ya viene el rabino. Me importas un rábano si eres latino. Yo tengo una teoría. Es que hasta esta ronda llegaste este día. Y no es que sea comunista. Pero reparto para todos en la pista. Y la estancia en la batalla de freestyle va a hacer que te mueras como un puto terrorista. Tú quédate detrás del teclado. El micrófono déjalo a mí que aquí está bien acomodado. No vas a agitar a la gente que aquí ha pagado. Porque yo te agito y quedas como refresco explotado. Barra, barra, barra atrás, barra. A ti te barran, te borran como la birra. Yo me desvelo, tengo como mi rap. Mi rap es el que desee, la obra te anima. La obra de teatro es el primer acto. Sale el estigma y siempre lo mato. El porcentaje es que el tanto por ciento lo siento. Va a ser un asesinato. Ningún juez te va a dar el desacato. Un, dos, tres, te mato de hace rato. Te llevo como carretilla porque soy el albañil. Porque tengo estructuras construyendo esquís. Qué bueno, qué bueno es. Muy bueno. Mucha diferencia. Qué tal el flow, güey? Qué tal el flow? No paró nunca, güey. Es muy bueno. Es el fucking kill. ¿Round 2? ¿Random? ¿Ocho por ocho? Sí, hermano. Random. Qué buen nombre, güey. Vamos a crear otra modalidad. Que va a ser random. Igual estoy viendo, estoy haciendo trampo. Vamos a empezar con esto es desagradable, pero déjame que hable. Voy a empezar utilizando el sable. Yo soy tu padre. Lo dejamos acá afuera para que te des cuenta de lo que a ti te espera. Vera Ramera, mi estilo aquí pa' que lo lamas. Yo soy el hombre que te lanza llamas. Llamas, pero yo procuro ser un asesino y ser el representante del futuro. Habla de asesino que inmaduro. Le gusta que le den por atrás porque tiene su lado oscuro. Este fue un respuestión que no lo imaginabas. Tengo imaginación, pero bueno. Veamos qué me encuentro. El mago esmascarado. ¡Te lo hizo de nuevo! Me lo hizo de nuevo. ¿Sabes qué? Eso lo repruebo. Hubieras hecho algo bueno. Hubieras agarrado esta madre porque te faltan huevos. Así es como se hace. Mira cómo viene con estilo y yo sorteo. Yo hablo de mí en el rapeo porque para ti yo soy un objeto de deseo. Charro sin huevos que me vas a cantar. Asesino no es muy bueno al improvisar. Yo voy a ser su nuevo padre en esta nueva edad porque tengo más huevos. ¡Saco a Jimmy del Correal! ¡Ey! Así se va, hijo de puta. Una tras otra porque sé lo que les gusta. ¡Ey! ¿No te gusta? A veces tu cráneo resulta de manera injusta. Pásamelo y te lo domino. ¿No sabes que esos son los poderes del asesino? Así lo sabes, ya lo ves. Pa' que no vean que fue trampa la primera vez. Está bien. Encima la dominó. De la que se la abrazó. Tienes razón, no eran ocho. Le faltaba el round. Pero bueno, si quieres que te ponga el round. Porque ya ha llegado el mao. Tú no me das el aguante. Te gano de knockout. Me bate de knockout, pero lo voy a derrotar. Me voy a enfocar en ganar y matar a mi rival. Asesino la válvula. Si le intenta, se va a patear. Va a quedar chorrado. Le vamos a poner white style. Queda. Porque mi ataque es de Al Qaeda. Puedo rimar de cualquier manera. ¿Sabes? ¿A qué me recuerdas? Al canelo. Me ves y te tiemblan las cuerdas. Te tiemblan las cuerdas. Mira lo que voy a hacer. Observa. Este tú no lo agarras y no te relajas. Porque no sabes caerle a la caja. Por eso es que lo pasas así. Ya viene y lo devoro. Yo por eso es que me llevo el oro. Te vuelvo como vudú y te aminoro. Me llevo el cofre y me gano el tesoro. Uf, malísima. Escone, aprendí de tu estadística. Oye, las barras siempre están para las más típicas. Yo con su esqueleto lo pongo en estadística. Eres un muñeco de vudú, te pujas. ¿Por qué? Algo que coloque en mil agujas. Dentro de tu cuerpo para ver si me alcanzas. Tus ojos van desviados, pero alineo tus chakras. Un poquito más parejo. Creo que Stigma acá se sintió un poquito más cómodo. Pero Mau en general en la batalla está por encima, ¿no? Pero me gustó Stigma. Sí, me gustó bien. Minuto clásico. ¿Contra quién es tu Stigma? ¿Lima queréis más o no? ¿Dónde está el público de la Internacional que se están viendo? ¡Fócalos! ¡Oh! Round 3, sangre. ¡De la Dama Chendrés! Venga, a ver. Ya, va. Mau, se retira, no me tiene muy contento. Pero aviento flow de forma tan violento. Mau, a oterrar las flores con los sentimientos. Y hago que huelen tus rosas, la rosa de los vientos. Me entiendes cara a cara en un enfrentamiento. Debería ser neónidas y traer más 300. Mejor vea ese asiento que voy a representarte. Tú quieras o no estés de acuerdo. Cabrón, el título es mío. Porque asesino actualmente ya no es un desafío. Yo voy a representar a los latinos. Pues ya hice lo que no. Yo me dugo de argentino. Cabrón, porque soy inoportuno. Le caigo a Roboto Anillo. Ya no vas a ser Saturno. Tus barras frescas serán mi desayuno. Te quito tres dientes. Adiós, Neptuno. Tienes forma de ganarme. Mis métricas deberías de imitarme. En la anterior me partiste mi madre. Pero soy como plaqueta. Regreso con doble sangre. No cometo el error dos veces. Esta no me la quitan los jueces. Ya no estás en el BMS. Porque esta liga es para pros y tú ahí no perteneces. Que yo a los profesionales que no perteneces. Por favor, no digas estupideces. Para que me quedaba en FMS. Dime qué chiste tiene ganarla 500 veces. Cuando haya un rival. Puede ser que yo me regrese para ese mundial. No sé por qué con eso me ataca sin piedad. En vez de estar agradecido de que les doy oportunidad. De verdad. De verdad, estigma. ¿Cómo puedes hacer aquí rimas dignas? Que el estigma chileno no pudo clasificar. Que abres el culo, pendejo, si tú estás igual. ¿Por qué estás acá? Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar. Ahora sí, dime malnacido. Si lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido. Ahora ya despido. Mira cómo suena su latido. Asesino le deja el partido. ¿Saben qué? Esto no es repetido. Mira, Micio. Pírate un descuido. Ahora tu apoyo. Ya te lo pido. Ay, ya no se oyen sus latidos. Creo que en su pecho ya no se oye ruido. No. Ruido. Ruido. Qué bueno. Me ha metido tres recicladas. Se pudrió. O sea, muy buena. Muy increíble. Claro, o sea, sí, sí, sí. Pero es que es show puesta en escena pura. Sí, sí, sí. O sea, emocional, emocional. Solo él, escone y no sé quién más podría tener una puesta en escena tan... Get ready to rumble. ¡Mano arriba! De todas maneras. Tres, dos, uno. Tiempo. Yo, dice asesino, no te vayas. No me iré mientras siga recordando mis batallas. Y la gente a ver mis batallas. Se vuelve como el droce porque rompe la pantalla. Yo lo hago siempre fino, me llaman ma, 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 ma o el asesino. Así que tú, ándate con esto callao. Porque yo soy de San Juan del Urigancho y te dejo en knockout. ¿Entendiste el round? Siempre lo voy haciendo como el bacalao. Mira, ¿por qué no me brincas? ¿Por qué representas aztecas si tú siempre te incas? No lo entiendo. No lo entiendo. Este rap te parte como el Nintendo. ¿Qué pasa, mi hermano? Yo te gano a kilogramos. Soy insano que llega pa' reventar al marrano. Yo siempre voy al grano. Voy como en Urano. Urgo en tu mano. Voy a hacerte más calor que el puto verano. No puedes competir con el mejor mexicano. Si todavía frente a mí te tiembla la puta mano. Te la regalo. Yo siempre. Y el y qué te pasa. En la plaza del toro. El toro llega a la plaza. Llega el asesino y a todos los despedacios. Manos de rima. Voy a ganar este concurso. Con puro ran redal. No voy a ocupar de recursos. Ese es el atleta. La quita continua. Venga, la sangre es buena. Pero le toca a Stigma una masa Claro, claro, pero Normalmente Termina su minuto y esperan un ratito O sea, no es como el de temáticas Que si acaba y empieza el otro atopio Según el minuto No ha sido normalito Fue el final que El mismo se dio cuenta creo Que no lo estaba haciendo tan bien Y ya le metió todo Igual si este es el último Ahora ya eres una marca Ya eres un producto Me quiere ganar con mis barras Que astuto Pero dígame si no es mi fan Este puto que me gana la batalla Sabe todo mi minuto Que buen fan eres Seguro te considera todas las mujeres Ese es el rapero Que todos quieren los reales Siempre viven las leyendas Nunca mueren Hijo de puta Te voy a contestar Cada una de tus barras Me siento como en Vietnam Mauricio ¿Sabes por qué? Es un recurso No te pego Porque Estoy sin pulso Como Chumet Sin trabajo Te mando a Cozumet Y te me vas al carajo Constrúyeme Luego inspírame Mírame Con dos Para hacer fácil concurso No te pego Perdón Ya la cagué Pero la neta Ya me desesperé Todo lo que tira Lo gritan a él Así que Hago ruido Por silencio Segunda vez Ese es un cambio generoso Yo soy matafigantes A la mierda A los colosos Prefiero estar sentado ahí Con mis socios Que ganar por un recurso Para hacer un negocio Oh 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 Eso fue buenísimo Oh Oh Fuerte ese ruido Ese es un Fuerte ese ruido No sabe estigma No sabe jurado No sabe la gente No sabe BKH No sabe asisino No sabe Kayu No sabe Ruido de abajo Lo sabe todo el mundo Dónde está el solo y medio Dónde está ese ruido Que no pongo Es muy bueno De esa parte Yo creo que Incluso ha ganado Sin dar Un máximo cliente Y ha sido bastante claro Tres, dos, uno Pena que se retire, man Buena, buena ¡Va a ganarse! Yo creo que no hay mucho que comentar No, no hay mucho que comentar Ha ganado claramente Asesino Me parece que es una máquina Qué pena que se retire, pero bueno Pero yo no creo que sea por mucho tiempo Yo tampoco creo que sea por mucho tiempo Pero sí me parece También es parte de lo que dijo en la batalla Que le da oportunidad a los demás raperos de México De poder desarrollarse Porque campeonar definitivamente Te da confianza Te da más ganas de seguir batallando Y yo creo que necesita eso Freestylers mexicanos como RC Que es una bestia Como Stigma mismo Necesitan la confianza y ellos mismos sentir Que puede ser el mejor de México Si es que Asesino no está claramente Porque si no, es como Es más o menos lo mismo que pasa en España O sea, Chuty tiene una diferencia Bastante clara sobre el resto Obviamente cualquiera de los otros Le puede ganar Pero tipo En probabilidades Está pues no sé Pues 8 de 10 gana Chuty Ha perdido 2 veces en 3 FMS Claro Entonces Es más que nada eso Igual es respetable Que Chuty Siga en FMS O sea, no es como que Eres tan bueno Que te tienes que retirar Para dejarle a los otros Pero me parece Una buena decisión de Asesino Igual no creo que haya sido Solamente por eso Porque si no Se hubiera retirado solo de FMS Me parece que más Creo que se quiere enfocar En su música Este año Y yo creo que en algún momento Va a terminar volviendo Porque yo creo que Asesino No va a poder estar mucho tiempo Sin volver a las batallas Yo creo que es algo Que le apasiona Casi igual que la música Y que no lo va a poder dejar Por mucho tiempo Pero me parece Que un descanso de Asesino No está mal O sea, para que Incluso para que la gente Que tanto hatea Lo empiece a extrañar Es verdad Así que nada Este ha sido un video más De contraste en el ground Estigma vs. Asesino Enfemesia Internacional Cuartos de final Sigo queriendo saber A quién le ganó En octavos a Stigma Así que voy a chequear Cuando acabe el video Que lo escriban Que lo escriban Porque es más No voy a ver hasta que Lo escriban Sí Hasta que lo escriban No voy a ver Así que nada Deja tu like Antiga la campanita Suscríbete Ya son Mano Cuando te fuiste eran Cuatro mil creo Cinco mil más o menos Cinco mil Ya son Casi ocho mil Mano Está bien mano O sea Solo has conseguido dos mil No mano El doble casi El doble El doble Así que nada Esto ha sido Contrato en el ground Adiós Al lado